¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del actor Kevin Hart porque el pasado 2 de abril Kevin Hart paga un precio totalmente récord por este Chevrolet Corvette clásico de la primera generación y bueno, lo merece, bueno, como sabemos este famoso actor es un fanático de los automóviles y su última compra así lo refleja y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante el reciente mes de febrero se supo que el actor y comediante Kevin Hart había comprado una de esas máquinas clásicas que cualquiera desearía tener dentro de su garage no tanto por su estética que es bastante llamativa sino más bien por los mil caballos de fuerza que se esconde debajo de su capó, sin embargo, este Dodge Charger, bueno, acá está equivocado porque, bueno, como sabemos Kevin Hart tiene un Dodge Charger pero tendrá que compartir garage este último tendrá que compartir garage con la última adquisición del actor estadounidense y es que un nuevo integrante se ha sumado a la colección personal de este fanático de los vehículos y bueno, se trata de un Chevrolet Corvette año 1959 por el que el famoso comediante y actor pagó una cifra récord en una reciente subasta de Scotdale que fue organizada por la empresa Barrett Jackson en concreto se habla de nada menos que 825 mil dólares algo así como 620 millones de pesos chilenos por un vehículo que continúa conservando su esencia simple vista pero que esconde toda una serie de modificaciones debajo de su carrocería tecnología moderna y unos componentes mecánicos de alto rendimiento se unen a sus líneas clásicas para tener como resultado toda una joya sobre ruedas que no va a pasar desapercibida bueno, como era de esperar la restauración a la que se ha sometido esta unidad es digna elogiar por toda la atención a los detalles que presenta todo comenzó separando la carrocería de un chasis tubular que fue revisado y pintado con una capa protectora para después recibir una suspensión delantera independiente de marca Art Morrison modelo C7 que posee amortiguadores ajustables Strange y un equipo de frenos marca Wheelwood con pinzas con 6 pistones procedentes de un Corvette de la generación 7 así mismo el VET presenta unas llantas monotuerca envueltas con unos neumáticos NITO bueno bueno, debajo de su capó todo el protagonismo recae sobre un motor de aspiración natural tipo V8 que es de 6,2 litros como cilindrada que tiene como potencia que tiene como potencia 460 caballos y tiene como par máximo 630 Nm que van dirigidos hacia el eje posterior con un previo paso por una caja de transmisión de tipo automática de 4 marchas modelo 4L75E no se sabe cuáles son las prestaciones de esta unidad pero si apenas recorrió 150 millas lo que equivale a 240 km desde que se completaron los trabajos de restauración por lo que está como recién salido de una planta de producción y bueno, por lo demás este Corvette también tiene una decoración con tonos verde y gris claro también posee una capota de color oscuro restaurada y una sección interior hecha con cuero en el que destacan las esferas digitales Dakota un equipo de sonido JL y también posee conexión Bluetooth se espera que el mismísimo Hart disfrute de este automóvil y que siga ampliando su garage con muchas joyas automovilísticas generales similares y bueno, con esto me despido adiós, comifara, chao